Presente en la sesión y hace constancia de ello en el chat de la sesión TINS. Bienvenido, señor congresista Burros. Señor congresista Juan Carlos Morizelis. Señor presidente, le informo que el señor congresista Juan Carlos Morizelis se encuentra presente en la sesión TINS. Señora congresista Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Señora congresista Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Señora congresista Isabel Cortés Aguirre. Le informo, señor presidente, que la señora congresista Isabel Cortés hace constancia de su presencia en el chat de la sesión TINS. Señor presidente, le informo que tiene el porón de ley. Muchas gracias, señor secretario técnico. Siendo las 15 horas con 6 minutos del día de hoy viernes 19 de mayo del 2023, a través de la plataforma de sesiones Microsoft Teams del Congreso de la República, en la sala número 1, Carlos Torres Torrelara del edificio Víctor Raúl A. de la Torre, contando con el porón reglamentario, damos inicio a la trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión Investigadora. Punto número 1. Aprobación de actas. Se ha pasado al correo electrónico de los señores congresistas el acta de la trigésima sesión ordinaria. Si alguno de los señores congresistas quisieran hacer alguna observación, podrán hacerlo. Caso contrario, se tendrá por aprobada la mencionada acta. Se tiene por aprobado el acta de la trigésima sesión ordinaria. Punto número 2. Estación despacho. Colegas congresistas, el equipo técnico de la Comisión ha enviado a sus correos electrónicos los documentos emitidos y recibidos por la Comisión. Si desean contar con copias físicas, pueden solicitarlos. Los que serán expedidos de forma inmediata. Punto número 3. Estación informes. Los señores congresistas que tengan algún informe que efectuar en la presente sesión, se les concede el uso de la palabra. No existiendo informes, pasamos a la estación cuarta, que es la estación de pedidos. Señores congresistas que tengan algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra en estos momentos. No habiendo pedidos, pasamos a la quinta estación orden del día. 5.1. Primer punto de agenda. Sobre la invitación a la doctora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ministra de Salud, debo informar que el día de hoy, minutos antes de las 2 de la tarde, ha llegado el oficio número D-000-415-2023-DMI-Minsa, documento que solicitó al señor secretario técnico, se sirva a dar lectura. Señor presidente, señores congresistas, con su permiso vamos a dar lectura al oficio D-000-415-2023-DMI-Minsa, de fecha 19 de mayo de 2023. Asunto de invitación a la trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión Investigadora, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en atención al documento de la referencia, mediante el cual me invita a la trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión Investigadora, que tiene a bien presidir, para que se brinde información sobre los temas relacionados a 1. La contratación directa número 064-2020-Cenares-Minsa y b. Información sobre CONAR-M de los años 2020, 2021 y 2022, la misma que se llevará a cabo el día viernes 19 de mayo a las horas 3 p.m. Al respecto, presento mis excusas debido a que me encuentro realizando visitas e inspección a los diferentes establecimientos de salud en las ciudades de Huánuco y Tingo María de la región Huánuco, para la mejora y optimización de los servicios de salud, retornando a la ciudad de Lima entre el horario que ha sido convocada por la Comisión bajo su presidencia. Sin perjuicio de ello, presento a vuestra presidencia, para su consideración y debido a la importancia de las temáticas antes señaladas, a los funcionarios especialistas que brindarán la información que requiera. Doctora Karin Jaqueline Pardo Ruiz, viceministra de Salud Pública. Doctora Ana Carmela Vázquez Quispe González, directora general Senares. Doctor Julio Antonio Silva Ramos, presidente CONAR-M. María Matos Caparo, contadora CONAR-M. Finalmente, en caso considera oportuna mi presencia en la comisión que tiene a bien presidir, apreciaré si sirva reprogramar mi participación con la debida antelación. Suscriptor, ministra de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señoras y señores congresistas, debo precisar que la invitación a la señora ministra de Salud fue dirigencial el 15 de mayo del presente con la debida anticipación. Asimismo, la citación ha sido dirigida a la señora ministra de Salud, doctora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, quien ejerce el cargo de presidente del CONAR-M. En virtud de lo prescrito por la ley 3045-3, en su artículo octavo, en consecuencia, consideramos que es necesario su presencia para que ella informe directamente a la comisión y no por intermedio de sus funcionarios, motivo por el cual propongo que se le vuelva a citar para una próxima sesión ordinaria para el día 26 de mayo del 2023. 5.2 Pasar a la condición de investigados en el marco de las investigaciones realizadas por la presente comisión. señores congresistas, antes de entrar en este único punto de agenda, voy a solicitar que se pase a la sesión a reservada para poder proceder con arreglo a ley. Por favor, sírvanse de quedar en sala sobre el personal juramentado. Vamos a pasar a la sesión reservada. Gracias. 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 Gracias.